Y en deportes, hoy repasamos los horarios de las diferentes citas del fin de semana para nuestros equipos de fútbol, baloncesto y balonmano. Además, este domingo comienza el provincial de maratón de bicicleta de montaña. Comenzamos nuestro repaso a la información deportiva local hablando de baloncesto. Manuel Moreno, jugador pre-mini del Manilva Basket Base, afronta desde hoy viernes en Benavis la segunda fiesta pre-mini-basket con la selección malagueña de esta categoría. El manilveño jugará en total tres partidos. El primero de ellos se juega esta misma tarde frente a Sevilla a partir de las cinco y media. El sábado se enfrentarán las selecciones de Málaga y Huelva a las ocho y media de la tarde. Por último, el domingo, a la una y media, se llevará a cabo el partido ante el combinado gaditano. Desde el área de deportes, Agustín Vargas quiere felicitar a Manuel por su participación en este importante evento, que sin duda será inolvidable para el joven manilveño. Por otro lado, estos son los horarios de los partidos del Manilva Basket Base. En cadete femenino, este sábado, a partir de las diez de la mañana, tenemos el enfrentamiento entre las manilveñas y San Estanislao. En junior femenino, EBG Málaga-Manilva, a la una y cuarto del sábado. Ese mismo día, en infantiles, Manilva-Torremolinos, a la una y media. En minibasket, Manilva-Estepona, a las cinco de la tarde. Y en cadetes, Manilva-B, Estepona, a las siete. Para el domingo nos quedan los partidos del equipo junior, que recibe al Nova School, a la una y media de la tarde. Y el equipo infantil, que hará lo propio ante el palo, a partir de las seis. De baloncesto pasamos a fútbol. De los ocho partidos que tenemos este fin de semana, solo tres se jugarán en Las Viñas. Estas son las citas para las diferentes categorías de la Unión Manilva. En categoría Levín, este viernes, a las cinco y media, Unión Manilva-A, Atlético-Pizarra. En prebenjamines, ya en la jornada del sábado, Esteponense-Manilva, a las once y media. Mismo enfrentamiento que tendremos en categoría Benjamín, a partir de la una de la tarde. Los juveniles reciben en Las Viñas al Athletic Coin, a las cinco y media del sábado. El domingo tendremos cuatro partidos. En infantiles, Unión Manilva-Pablo Picasso, a las diez de la mañana. En categoría Levín, Oso Club de Fútbol, Unión Manilva-B, a la misma hora. Los cadetes visitan a Las Chapas el domingo a las doce. También a esa hora tendremos el duelo entre los prebenjamines del Vázquez Cultural y Unión Manilva-B. Este fin de semana también tenemos balonmano. La Escuela Municipal Manilveña jugará en Málaga este domingo, a partir de las diez de la mañana, ante maristas, en una nueva jornada de la Liga Educativa. Y en Mountain Bike, Alaurín el Grande acoge la primera prueba ante el Campeonato Malagueño de Maratón BTT, correspondiente al 18º Circuito Provincial de la Diputación. El Club Ciclista de Manilva contará con 17 bikers en esta prueba, que se celebra en la mañana del domingo. Además, ese mismo día, José M. Sánchez participará en la tercera prueba del Trofeo Federación de Ciclismo en Carretera, que recorrerá los municipios de la costa tropical granadina, Almuñécar, Salobreña y Motril. Gracias. 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 Gracias.